La Navidad De la hora de la verdad Un placer estar con ustedes Bueno, la revolución proletaria Marxista no se produjo La gente dice que el capitalismo Dio más empleos y más bienestar Que ninguno Que ningún otro sistema económico En la historia del mundo Entonces ahora viene la revolución cultural Que empieza En los colegios Pero En la parte más sensible De los colegios Desde los niños Con la educación sexual ¿Qué tenemos que esperar? ¿Y por qué tenemos que protestar? John Milton Rodríguez, adelante Gracias doctor Londoño Varias cosas Primero en colocar un contexto El proyecto de ley 229 Que hace su curso En el Congreso de la República Que pasó En un primer debate En la Comisión Sexta De la Cámara de Representantes Da un segundo debate A la plenaria De la Cámara Y en esa plenaria De la Cámara En ese debate De manera Tramposa El presidente El presidente de la Cámara Junto con toda la coalición De gobierno De pacto histórico Abandonan el recinto Tenían la votación Iban a hundir el proyecto Y este proyecto Está en este momento Aplazado Tratando de buscar Unas mayorías Que espero No se logren Porque este proyecto En su contexto Y en la parte Ya del detalle Tiene un propósito Y es el de promover Y fortalecer La educación integral De la sexualidad A través de la formación Conocimiento Y ejercicio De los derechos sexuales Y reproductivos Y se dictan Otras disposiciones Para niños Desde los cuatro años Y en esa promoción Hay toda una serie De cosas Bastante Bastante peligrosas Y dañinas Entre otras Porque es de carácter Obligatorio Tanto para instituciones Públicas Como privadas Obligatorio En sus facultades Para los docentes Y promueven Entre otras La El desarrollo O el conocimiento De la impartición De nuevos estereotipos En la sexualidad Para nuestros niños Y para nuestros adolescentes Esto Es algo Tan complicado Tan delicado Tan aberrante Que hace que los niños De nuestra nación Ya no sean Los padres de familia Quienes van a educar En los conceptos De sexualidad Sino que ahora Va a ser el Estado Según la pretensión De este proyecto De ley Le dejo Este anuncio De esta manera A todos los doños Para que tengamos El espacio De seguir explicando Detalles Que tengo aquí Muy claramente Identificados Sobre lo aberrante De este proyecto De ley Que lo que hace Es exponer A nuestros niños A todo el concepto Que la ministra Irene Montero En España La ministra De la igualdad Está dando Donde la pretensión De ella Y eso Esa opinión Tiene que saberlo Esas pretensiones De ella Implican Que los niños Ya no son niños Sin niñas Sino niños Niñas Y niñas Y que además Los niños Tengan la autonomía Para definir Con quien tienen Sexo Independiente De los padres De familia En la edad Que ellos Les plazca Con quien a ellos Les plazca Sean adultos Sean niños Sean jóvenes Sean jóvenes Sean del sexo masculino Sean del sexo feminino Un despelote Absoluto Perdón la expresión Pero no tengo otra Más acertada Que dar en este momento Y ellos El señor Gustavo Petro Y la señora Francia Márquez Están haciendo Una alianza Con esta Ministra de la igualdad De España Para promover Lo mismo En el ministro de igualdad De Francia Márquez Le dejo ese contexto Para poder entrar En el diálogo Un poco más profundo En los siguientes minutos Bueno pues Entremos en ese diálogo Esto es sencillamente Horripilante Horripilante Ya se metieron Fue con los niños Inclusive con los niños De preescolar Con los niños De 4, 5, 6 años Esto es inaudito El Estado Educando A los niños En materia sexual Quitándole a la sexualidad Todos los elementos Que tiene Los elementos Llamemos los cristianos Llamemos los cristianos De una vez Los elementos Del amor De la sublimación De todos los instintos Para convertirlos En un camino Hacia La comprensión Entre los sexos Y la familia La familia Esto es un atentado Contra la familia ¿O no doctor ¿O no doctor Rodríguez? Total Entre otras Doctor Londoño Porque Implica Que Cualquier cosa Que se quiera enseñar En los temas De sexualidad Lo podrían enseñar No tiene un límite Que alguno No tiene una conceptualización Simplemente De carácter Biológico O de carácter Científico Sino de carácter Ideológico Que conlleva Obviamente A perturbar A dar una información Por fuera del tiempo Antes de tiempo Una información Que Hipersexualiza A los niños Que les genera Una serie de inquietudes Y de temas Para abordar Antes De que tengan La posible capacidad Y aún La necesaria Posibilidad Del desarrollo En las áreas De la sexualidad Que hace Que los niños Obviamente Se distraigan Sus mentes Se saturen Y entren A una condición Muy compleja De anticipar Elementos Y prácticas Sexuales Y exponiéndose A temas Obviamente De abusos A esquemas Y a temas Obviamente De embarazos No deseados Que es todo Lo contrario Es un proyecto Absolutamente Incoherente Porque dicen Que quieren prevenir Enfermedades De transmisión sexual Que quieren evitar Embarazos no deseados Pero eso es Imposible Porque Al hipersexualizar A los niños Lo que se genera Es una multiplicación De esos flagelos No una disminución De esa situación Pero además De eso Tiene otros Otros ingredientes De este proyecto De ley Donde Lo que están haciendo Es la promoción Abierta Del progresismo Extremista Que no es nada más Que comunismo Que no es nada más Que socialismo Que es generar Todos unos elementos Donde A los niños Desde pequeñitos Se les indica Su responsabilidad Con temas Que tienen que ver Con Asuntos De cooperación Entre comillas De carácter internacional Yo le voy a No sé si se lo tenga Doctor Londoño Pero si no lo tiene Yo le mando el detalle De este proyecto De ley Para que usted se dé cuenta Como a través De ese Entre comillas Humanismo En la sexualidad De una vez Están metiendo El adoctrinamiento De nuestros niños En temas Del comunismo Es absolutamente Absurdo Y esperamos Obviamente Que este proyecto De ley Se hunda En En la Cámara De Representantes Que ni siquiera Pase Al Senado De la República Donde igualmente Esperaríamos Si llegara a pasar Que se hunda No tiene Ninguna presentación La intervención En los temas De cómo se manipula Donde se Dice que hay que Reconocer los derechos Sexuales y reproductivos De manera transversal En todas las materias De la educación Se lo voy a leer Esa parte Debe reconocerse Debe reconocer Los derechos reproductivos Y sexuales De manera transversal En el proyecto Educativo Institucional En ciencias naturales Y educación ambiental En ciencias sociales Historia Geografía Constitución política Y democracia Educación artística Y cultural Educación ética Y invadidores humanos Educación física Recreación y deporte Educación religiosa Humanidades Lengua castellana E idiomas extranjeros Matemáticas Tecnología E informática ¿Cómo le parece a usted Este condicionamiento De la promoción De derechos sexuales Y reproductivos Que puede ser cualquier cosa Transversal A todas esas materias Doctor Londoño Que horror Que horror Simplemente La revolución Proletaria No funcionó Que funcione ahora La revolución Cultural Atacando Atacando La sexualidad De los niños Convirtiéndolos En unos animalitos Sexuados Desde luego Lejos De la posibilidad De los padres De instruirlos En semejante Tema Tan delicado Tan hermoso Tan definitivo Para la conformación De la sociedad Y para la defensa De la familia Esto es inaudito Doctor Rodríguez Esto es inaudito Si el congreso No hunde este proyecto No se para donde vamos Los niñitos En toda su educación Escolar Sometidos A la presión Del sexo Para destruir La familia Para destruir El orden cristiano Para destruir Los valores De occidente Para hacer La revolución Marxista Que no hicieron Con los proletarios Hacerla con los niños Y en todos los colegios Públicos y privados ¿Verdad? Total Y lo delicado De esto Doctor Rodríguez Es que ponen A los niños En contra de sus padres Porque al decirles Que ya los padres No tienen No tienen Influencia Sobre ellos Que ellos tienen Su propia autonomía sexual Y maquínense El grado de anarquía De rebeldía De violencia Que empieza A generarse En el ambiente De la familia De los niños Hacia sus padres Donde los padres No tienen forma De orientar Corregir Instruir Y mucho menos De tal manera Que esto Sinceramente No solamente Es el acabose De los niños Es el acabose De la familia Y es allí Donde no podemos Nosotros negociar Y yo quiero agradecerle A ustedes Que haya abierto Este espacio Para que la opinión Pública Conozca las aberraziones De este proyecto De ley 229 Y como se lo digo Es un tema Donde se pretende A través de medios De comunicación A través de los colegios A través de las diferentes Materias que se dictan En el colegio No solamente En la materia De educación sexual Yo quiero hacer énfasis Que el proyecto De ley 229 Que pretende Es que de manera Transversal Estos temas De hipersexualización De los niños Se den todas Las cátedras Que los niños Reciben Realmente Cualquier profesor De cualquier cátedra Doctor Londoño Podría expresarse Sobre esos temas Porque obliga A que sean temas Que se toquen De carácter Transversal En todas las materias Que reciben Nuestros niños En Colombia Sea en colegios públicos O sea en colegios Privados Eso es peor Que inclusive Las cartillas De Gina Parodi Es peor Que todo eso Pero lo he dicho Claramente La sociedad civil Todos los líderes Estamos listos Si es necesario Salir a las calles Para enfrentar esto Lo haremos Con toda determinación De hecho Hoy tenemos marchas En toda Colombia A partir de las 10 de la mañana Contra el gobierno De Gustavo Petro Y sus reformas Irresponsables Tanto a nivel pensional Como a nivel tributario Como a nivel económico Como a nivel social Esto lo andó Pero lo más grave A nivel sexual Con la sexualidad De los niños Es más grave Que todo lo demás Todo lo demás Tiene manera De ser controvertido Y de ser derrotado Por los acontecimientos Un niño Al que se corrompe Desde los 4 Desde los 5 años Porque ese es el esfuerzo Corromper a los niños Quitarle a sexualidad Su valor Su valor cristiano Su valor en el amor Su valor En la conformación De una pareja Que es la familia En últimas Es destruir La sociedad Por su base Doctor John Milton Rodríguez Tenemos que seguir pendientes Esto no puede ser oposición En un momento La sociedad colombiana Tiene que reaccionar Y tiene que reaccionar Frenéticamente Porque lo que es con los niños Es con todos nosotros Doctor John Milton Rodríguez Muchas gracias Por darnos esta voz de alerta Y seguiremos Más que pendientes Doctor Rodríguez Gracias 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 Gracias